No sé qué a mí, es la mero primer día, no sé qué a mí. Qué bien, es mi primer día de clase, pero el primero de verdad, el primero de toda mi vida. Voy a volarme bien, voy a llevar lápiz y papel, no sé, no, 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 tengo que llevar, que tengo que traer, oh, no, no sé, pero lo siento, no sé qué tengo que traer, es que es el mero primer día, es el mero primer día. Que no sé qué a mí, es la mero primer día, que no sé qué a mí, es la mero primer día. Que no sé qué a mí, es la mero primer día, que no sé qué a mí, es la mero primer día. Que no sé qué a mí, es la mero primer día, que no sé qué a mí, es la mero primer día. Que no sé qué a mí, es la mero primer día, que no sé qué a mí, es la mero primer día. Que no sé qué a mí, es la mero primer día. Que no sé qué a mí, es la mero primer día. Que no sé qué a mí, es la mero primer día. Que no sé qué a mí, es la mero primer día. Que no sé qué a mí, es la mero primer día. Que no sé qué a mí, es la mero primer día. Que no sé qué a mí, es la mero primer día. Que no sé qué a mí, es la mero primer día. Que no sé qué a mí, es la mero primer día. Dímelo a respetar, dímelo a tu corazón Mostra el movimiento, mostra el corazón Para poder ¡Soc una nòvia! ¡Molt! ¡Aquí! ¡Soc una nòvia! ¡Que té! ¡Mol! ¡Molt! ¡Molt! ¡Soc una nòvia! ¡Que viuen! ¡Soc una nòvia! ¡Molt! 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 ¡Gracias! 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 Eso ya se acaba. Ahora, Insti, no molas gestes. Quina pena. También que nos lo hemos pasado durante todo este tiempo. Ha comenzado, que ha pasado, un año en ya. Todos juntos hemos disfrutado, con la historia en su pareja. La historia continuará, no ninguno mai en su vida y en su vida. No pot ser, no pot ser, això ja s'ha acabat. No pot ser, no pot ser, tan incidental. A la cara de la juventud. Experiència i momentà. ¡Gracias! 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 Este día ha apartado la Sophie i bé la MWaita s'ha deixada. S'ha cambiado de escuela? No. S'ha ganado a un otro país? Mmm No. ¿Qué ha pasado? Es difícil de explicar. La nuestra compañía se ha de torcer.